El verano es sinónimo de festivales de música, pero ¿nos preparamos para ir a ellos? 40% de los jóvenes van a los festivales en busca de experiencias que van a recordar el resto de su vida, experiencias inolvidables. 75% de los que van a los festivales no se preparan, o no pasan por una preparación especial para asistir a estos festivales. Por este motivo, la plataforma de compraventa de entradas StabHub presenta el taller Ponte en Forma para los Festivales. Talleres gratuitos dedicados a que los jóvenes descubran de la mano de diferentes expertos cómo no quedarse afónico, qué meter en la maleta o cómo estar en forma. A la hora de ir a un concierto, un festival, tenemos que tener en cuenta el tema logístico, dónde va a suceder el festival y qué tiempo va a hacer, porque nos va a afectar tanto a la hora de montar el camping como a la hora de elegir las prendas que vamos a meter en la mochila. Entre las actividades se ha podido practicar por primera vez el rock yoga, una modalidad que combina los movimientos relajantes del yoga con la energía de la música rock. Lo que ayuda es a estar presente, a estar más presente en el momento que estás porque tienes muchos estímulos, la música, tu respiración y sobre todo estar contigo mismo, que yo creo que es bastante importante. Un vocal coach ha enseñado a los participantes a preparar la voz correctamente para que las gargantas no sufran lesiones. Para empezar, mentalmente disociar la fuerza de la voz. La voz es una cosa que se hace con coordinación, nunca con fuerza. También, pues eso, intentar descansar en la medida de lo posible, que es difícil, hablar despacio, hablar lentamente, vocalizando bien. Y un profesional de la fotografía ha dado las pautas para que nuestras fotos queden perfectas. Lo único que tienes que hacer es tener la lente de tu cámara limpita. A ser posible, si te quieres hacer una foto en grupo, es mucho mejor pedírsela a alguien que te la haga, porque así el grupo saldrá mucho mejor, mucho mejor encuadrado, y poner el flash. El taller Ponte en forma para festivales de Staff Hub ayuda a los fans a divertirse. Y es que, gracias a estos consejos, no habrá ningún festival veraniego que se nos resista.